Pues este, aquí estoy humildemente, aquí en el rancho En Chor, porque soy este, Pedro el Escamoso Hablando con Rodolfo Rodolfo, dime, y por fin ¿Qué le pasó a tu brother, aquel que le lo mordió una víbora o qué? No, no, no te espuses tanto, vamos, estamos hablando bien Yo nunca supe la verdad viejón Tú tienes miedo, pero tú sabes que es tu papá ¿Cómo me vas a espantar a mí? Sabes que te quiero de la madre Entonces viejo, contéstame pues Rodolfo ¿Qué pasó con tu carnal, aquel cabrón, el otro? Yo nunca supe la verdad viejón Dime, tú eres el único sobreviviente, debes platicarme, qué pedo A ver Rodolfo ¿Y por qué te gusta estar a ti conmigo mucho, platicando? Entiendes, pero no hablas Tú estás como mi perro Como los que dicen que sé inglés Entiendo, pero no hablo Entonces tú estás igual Yo creo que sí entiendes, cabrón, pero no hablas Y te ves a estar cerca de mí Mira Mira, estamos cerquitos, todo el mundo tiene miedo, cabrón Pero yo la neta, no, pues ya sé que tú ya te criaste Eres parte de mis hijos No mames Entonces Yo sobre lo que te pregunto, quisiera saber nomás eso Que qué pasó con aquel cabrón Ya estaba también grande, no sé qué pasó Yo quisiera saber la verdad Porque tú eres el sobreviviente, viejón Dime Dibújame algo No sé, dame una señal No nomás te esponjas, bien esponjado, cabrón Jej, qué raro